¡Los Rodríguez! ¡Los Rodríguez! ¡Los Rodríguez! ¡Los Rodríguez! ¡Alema! 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 ¡Atención! ¡Como San Luis! ¡Le pido! ¡Como San Luis! ¡Los Rodríguez! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? Quiero que por favor, agente con inversión que incluiden las personas que están aquí en la pista Eso ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Y dónde están los machos? ¿Dónde están los machos? Bueno, muchísimas gracias A todos estamos conversando la ruta Esto es hasta las seis de la mañana Salud a todos los medios de comunicación que están acá en el marido de la semana Vamos, vamos ¡Muya, muya, muya, muya! ¡Muya, muya, muya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!